Historias paranormales, relatos, anécdotas, es lo que se va a tratar en esta nueva sección titulada El Podcast de lo Paranormal, con un servidor, Joshua Rodríguez. Esto es Paranormal San Luis y empezamos esta noche con el video de la semana. No pudimos comenzar esta noche sin antes mencionarles que apoyen el canal de Paranormal San Luis aquí en YouTube. Síganse suscribiendo al canal y en la página en Facebook como Colectivo Porosino. Sigan dándole like, síguenos apoyando muchísimo. Y aquí voy a dejar los números de contacto, el número de grupo para que vayan al grupo de Paranormal San Luis y también mi número telefónico para que me hagan llevar sus historias, sus anécdotas o bien videos o fotos que quieren que mostremos en esta nueva sección. En este número de contacto en el mío pueden llamarme a hacerme una llamada para que el momento de que estemos grabando esa sección salgan ustedes en el video de la semana que se va a estar estrenando los días viernes a las 9 de la noche. Sin más que decir, comencemos. Empecemos con una historia que nos hace llegar a una seguidora del canal. Su nombre es Stephanie, de Toluca, Estado de México. Ella nos comenta, fue una experiencia que sí me dio bastante miedo. Hace unos años mi hermana tenía pesadillas, decía que se les hubiera un muerto. En una noche alrededor de las 12, 1 de la mañana, empezaron a llorar. Mis padres pensaron que era mi hermana, pero no era ella. Dijo que tampoco era yo ni tampoco era la que lloraba. En ese momento pues compartía cama yo con mi hermana. Se me fue el sueño y me dio mucha curiosidad el saber qué era ese llanto. Me senté en la cama y en ese momento no vi a ropero ni barda, solamente el sofá. Pero no creía lo que veía. Había una mujer sentada llorando en ese sofá. Tenía la curiosidad de ver quién era esa mujer. Pero el mío se apoderó de mí, ya que era un llanto de dolor por algo. Desde ese momento yo he visto cosas como una mujer o entes. Lo malo que nunca creyeron los padres. Nunca confiaron en lo que yo les decía que yo veía. Después de eso se habían calmado las cosas, pero después cuando llegaba a salir en la noche y regresaba a casa en el piso de arriba, veía a aquella mujer. Vi anteriormente que era como si me estuviera vigilando diariamente. Nadie la veía más que yo. Hace un año en la parte trasera de mi casa, eran como a las doce de la noche más o menos, vi a un hombre totalmente de negro. No se le veía el rostro, pero era como si me estuviera viendo. Realmente no quise tomar la importancia. El hecho de que me pasa a mí esto es porque me comentaron que yo tengo en mi mundo el don de ver entes, tanto buenos como religiosos. Pero fue algo que siempre he tenido presente. Y otra cosa, no quisiera comentarte. Nunca lo mencioné, pero antes soñaba mucho con partidarios. Y no sé cuál sea el significado realmente de ello. Y hace unos meses, mi mamá se sentía mal, como cansada, como si estuviera cargando algo pesado en su espalda. Buscamos ayuda y la atendieron. Nos comentaron que nos hicieron un trabajo de magia negra. Pero que salió mal. Solo ella se lo hicieron y no solamente a ella querían atacarla. Igual a mí me atacaron. Y de hecho un día amanecí con dos moretones. Esa persona que nos atendió dijo que era la manera en la cual ellos nos atacaban. Mi hermana le comentó que yo algunas veces me sentía triste y dijo a esa persona que no era yo. Que había un alma que se había apoderado de mi cuerpo. Que por eso me sentía triste y dijo que pusiera un rosario debajo de mi almohada. Y que viera cómo reaccionaba. Dice que me quejaba. Y nos dijo que no era yo. Tal vez era el alma de pena que quería hacer que me sintiera como ella. Con dolor, con sufrimiento. Con el llanto que ella sintió en vida. Hasta el momento es lo que nos comenta esa seguidora del canal. Realmente es un relato impresionante. Ya que ese tipo de relatos son muy comunes por ese tipo de entes que quieren manifestarse. Que quieren tomar posesión de nuestro cuerpo. Muchas personas dicen que son demonios que quieren apoderarse de nosotros. Otros dicen, como nos comenta en ese caso Stephanie. Stephanie es un alma en pene que quiere apoderarse de nuestro cuerpo. Que quiere hacer nuestros mismos daños. Que ella sufrió en vida o en el momento de su muerte. Son almas que buscan un lugar o un refugio. Ya que como muchos saben, cuando una persona muere y no se le recuerda. O no se le pone una cruz. El alma se le empena. Ya que ellos no saben que son muertos. Cuando llegan a enterarse de que son muertos, buscan una salida. Buscan una paz o buscan un lugar. Algo en lo cual ellos puedan sentirse nuevamente vivos. Pero como muchos sabemos, no es gracioso. ¿Qué hacemos? Hay como cuatro atos. Ay, güey. Bájala, güey. Bájala. Bájala. Dale, güey. Bájala. Vamos, güey. Bájala la lámpara, güey. Bájala la lámpara, güey. Si nos vieron, güey. ¿Por qué no están? Ey, escuchamos. No te pases de lanza, güey. Ey, allá, allá, allá. Está el tiro, eh. En ese momento vamos a realizar una llamada a uno de nuestros seguidores del canal. Su nombre es Daniel Pérez del Estado de Roma. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, no, no. Al contrario, muchísimas gracias por querer participar en nuestra nueva sección, el podcast de Lo Paranormal. Como comenté en el grupo de WhatsApp y como se comentó en los videos previstos a este video, comentábamos que íbamos a hacer una llamada a algunos seguidores para que nos relataran historias, anécdotas o algo que tengan respecto a ese ámbito de lo paranormal o alguna historia que tengan de un conocido o algo que hayan vivido ustedes personalmente. En ese caso, Daniel, dime, ¿te gustaría comentarnos alguna anécdota, alguna historia que tú sepas? ¿Algo que hayas vivido personalmente o algún familiar o amigo? Pues, de hecho, yo es el que he experimentado mucho lo paranormal, como físicamente como visualmente. O tanto físicamente como visualmente, me comentas. Sí. ¿Ya tienes mucho tiempo experimentando ese tipo de sensaciones o es de tiempo para acá? Pues, de hecho, la última vez que tuve un contacto con el psicólogo paranormal, como nada, dos o tres semanas atrás. Dos o tres semanas. Cuéntame qué ocasiones es eso. No, pues, de hecho, pues, yo y unos amigos, pues, vamos a seguir a trair a veces a lugares así abajonados, a ver qué captamos nosotros, y nos veremos ahí. Pues, también, así, pues, buscándole a nosotros, este, empezábamos a escuchar ruidos, a mover de cosas. De hecho, un compañero también tuvo arruñas en su espalda y, pues, son cosas que sí nos dejan marcados. Bueno, pues, pues, yo también, personalmente, también tuve, como por decirlo así, daño físico, también. Entonces, ¿te han agredido a ti físicamente? Sí. Eso que, eso que, esas agresiones que te han hecho, ¿es cuando ustedes van a realizar esas exploraciones o son ya en tu casa? No, 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 no sabría decir si en las investigaciones porque cuando me doy cuenta, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube. Ah, ok, entonces, no sabría si es cuando estás ya dentro de las investigaciones o ya cuando estás en casa, ¿verdad? Dices que ya cuando, de cierta forma, ya cuando estás en casa es cuando te das cuenta que tienes ello ya en tu cuerpo. Sí, ya. Ok, y el, y, por ejemplo, bueno, me imagino que esas investigaciones tú las haces con tus amigos o las haces con familiares tuyos. Hola, amigo. Hola, amigo. Ok, y, por ejemplo, ¿nunca has sentido, a raíz de que tú haces las investigaciones, que haces las exploraciones, que alguien más de tu familia presente algo anormal que le da cosas en tu casa? De hecho, sí, ha habido varias veces que uno ha visto como humanos, mi hermano ha mirado a la que los hemos traído, mi abuela miró como, pues, una botella se balanceaba frente a ellos y de repente paró. Eso me comentas que es en tu casa, ¿verdad? Sí. Ok, y eso, ¿esa raíz de lo que, desde que tú sales a hacer las exploraciones, o ya, de igual forma, ya tiene esos antecedentes en tu casa ya de tiempo? Pues, estos sucesos ya habían pasado desde antes, por eso se me llamó mucho los temas para normal, ya que, pues, como yo anteriormente, desde más chiquito he vivido eso, pues, se me hacía como, por decirlo así, un poco más ya normal. Sí, así es. Sí, de hecho, les comento a ustedes que están viendo este video, yo, uno, personalmente, yo inicié en este proyecto en Paranormal San Luis por lo mismo que con lo que nos comenta Daniel. Pero muchos, desde niños, empezamos con películas, con videos, incluso con anécdotas, historias que a nosotros nos cuentan, y de ahí empieza el gusto para lo paranormal. En este caso, Daniel nos comenta que él también realiza exploraciones, investigaciones, también le gusta ese tipo de, bueno, más que nada, este ambiente que nosotros también manejamos. Solo que en este caso, bueno, sí te comento, Daniel, por lo que, bueno, te comentaba que si no han presentado algún tipo de manifestación a su familia a raíz de que haces exploraciones, ya que en lo personal nosotros, en el canal, sí hemos presentado tanto Rizol, tanto César, como otros integrantes que han estado en el proyecto, y en lo personal, a raíz de que nosotros vamos a una investigación al momento de llegar a nuestra casa, escuchamos pasos, escuchamos llantos, escuchamos gritos, en ocasiones no sabemos también si es objeción nuestra o realmente pasa algo a raíz de que nosotros vamos a visitar ciertos lugares. Por ello mismo siempre se recomienda, de hecho, bueno, nosotros lo hacemos ya últimamente, de un año y medio para cada la fecha, siempre llevar protección, siempre, siempre, siempre pedir permiso también, para acudir a un cementerio, para acudir a una casa, ya que nosotros no pertenecemos ya a ese plano, y hay un choque de energías, como muchos saben, hay energías buenas, energías malas, y hay energías que incluso, bueno, más bien son nuestras energías, que son en este plano dimensional, que somos nosotros los vivos. Por eso, por ello mismo, te comento Daniel, hay que tener de igual forma mucho cuidado con ellos, siempre llevar algún tipo de protección, algún tipo de ritual. ¿Con respecto a ese lugar? Sí, así es. Sí, para que no tengan algún tipo de inconvenientes. Dime algo más que te haya pasado en ese tiempo, alguna otra manifestación que te haya ocurrido a tus familiares, a tus amigos incluso, o dime qué has visto en el momento de que tú realizas ese tipo de exploraciones. Pues, como te he dicho hace poquito, fui, bueno, lo que vi una próxima vez que yo, yo, ya no somos un montón, porque no es malo, pero la vez que nos pasó, fuimos a, a la agenda de John Fernández, ahí mismo en Tío Verde, y pedimos permisos obviamente para entrar ahí, pues, hay mucha historia en ese lugar donde, cosas sobre la guerra de la independencia y todo eso, y, pues, íbamos a investigar sobre, ahí, sobre, pues, cosas que hayamos tratado ahí, pues, seguramente hubo, lo hacen de, pues, adivinatos que nos pasó a ellos, a los amigos y de todo, y, pues, nosotros íbamos a ver si podríamos contactar con alguna de esas, gente que había ahí, y, pues, sí, de verdad, íbamos un poco, como de ser sorprendidos, porque, pues, íbamos con la gente, no íbamos con tantas esperanzas de que nos pasara algo, y, por último, nos terminaron echándole el lugar. ¿Qué es lo que me comentas que terminaron echándole, echándolos, perdón, porque sintieron muchas manifestaciones, agresiones, o sintieron mucho, mucho miedo, porque también llega a presentarse que uno como persona siente tanto miedo que ya no quiere estar en ese lugar? Sí, no, de, de lo de miedo, pues, a veces nos funcionamos más o menos, pero yo digo que el detonante que fue para hacernos ya de ese lugar fue cuando estábamos haciendo una psicofonía, donde directamente nos contestan que, bueno, yo pregunté que si podíamos, que si les molestaba, que estuviéramos ahí o algo así, que si pensaba bien que nos quedáramos, y lo que nos sorprendió mucho fue que nos respondieron con un no. Ok, 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 a raíz de ello fue cuando ustedes tomaron la decisión de irse de ese lugar. Sí, porque ya habíamos captado mucho, tanto, cosas moviéndose, cosas que se caen, golpes, pasos, y pues hacían escuchar una onda, así, pues, no parece clarita, pero escuchamos todos en el lugar, y pues no, 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 no. No creen lo paranormal, que incluso piensan que incluso a veces es fake todo lo que se hace en el canal. Pues yo, pues lo que diría yo es que les gustaría hacer algo así, pues, no, que se vayan con discusión, se vayan informados, que vayan, pues, con respeto a todo, que vayan a intentar descubrir, o sea, intentar buscar, porque, pues, son cosas que no conocemos bien, así, al respecto, y, Y pues para los que son gente que es atentica Pues que hay veces que uno no le entiende la verdad Porque tal vez no ha vivido nada de esas cosas Pero pues uno que ya ha tenido tiempo Que entiende y mira cosas Pues ya Está mucho como explicar Muy bien Perfecto Daniel, entendemos todo ello Y de antemano bueno Vamos a dejar la llamada hasta aquí esta noche Te agradezco mucho el que me hayas contado esas historias Esas anécdotas, lo que tú has vivido De verdad te lo agradezco muchísimo Igualmente, mucho gusto Muchísimas gracias Nos estamos viendo y te mando un saludo Con otra espeluznante historia En esta ocasión vamos con una historia de aquí Del estado de San Luis Potosí ¿De qué lugar? De la FENAMO Un lugar lleno de atracciones, lleno de juegos Un lugar en el cual únicamente uno va a divertirse Y pasar momentos en familia O bien con amigos Pero muy pocas personas saben De la verdad que oculta ese tipo de empares De los entes que se ocultan en ellos Y sobre todo también de las muertes Que han habido en ese lugar En este caso Hay una historia muy peculiar La cual es la niña del dragón Que se aparece Incluso hay un video Hay un video en el cual están grabando Como se los menciono Por diversión Por pasar un buen rato Y en el video se muestra claramente Una niña en ese video Lo más curioso es cómo desaparece El video muchos pueden pensar que es falso Pero no hay motivo Ni siquiera No hay razón para pensar que es así Ya que no había la tecnología suficiente Como para poder hacer ese tipo de ediciones Ya que incluso si vemos el video Se muestra claramente Cómo la calidad de ese celular No es la calidad de los celulares de ese entonces Y en ese momento vamos a pasar el video Como pueden observar Este video se ve claramente Cómo graban solamente por diversión Los jóvenes que se suben a este juego mecánico En ese momento es cuando Una de las chavas Me parece que es la que está grabando el video Mueve el celular Y se puede observar esta bruma Este ente De la nada vuelve a voltear nuevamente la cámara Y regresa la cámara al lugar Pero ya no se ve este espectro Este video Como pueden ver por la calidad Ya tiene mucho tiempo Ya es de años pasados Podemos hablar del 2008 2007, 2009 Por ahí por esos años Que un año antes En ese mismo lugar En la FENAPA Aquí en Sonis Potosí Un juego mecánico se cayó Provocando esta muerte Queremos suponer que En este juego mecánico Denominado el dragón Es el mismo ente De aquella niña Que murió en el juego mecánico Que se cayó Como pueden observar Es un video realmente perturbador Un video que llega pensando Y puede subirnos a ese juego Y encontrarnos con el espectro Así que ¿Por qué les menciono esto? Otro fan del canal Nos hace llegar una historia En este lugar En la FENAPA En San Luis Potosí Ese fan nos comenta Que él era guardia de seguridad En este lugar Y él nos comenta Eso pasó Fue en la FENAPA En el año 2016 Yo en ese entonces Trabajaba como guardia de seguridad En las instalaciones Ya mencionadas Un día como cualquiera Llegué a montar servicio Por la mañana Y mis compañeros Sobre todo un compañero Y mi prima Estaban sorprendidos Y algunos incrédulos Ya que dicen Que los que se quedaron Trabajando en el turno De la noche En la parte De las caballerizas Se vio una persona Una persona muy alta Y delgada Vestida toda de negro Rondando por la celda De los caballos Mi compañero Fue a ver quién era Pero cuando llegó Ahí no había nadie Y no Realmente no había nadie cerca Lo más que nos impactó Es que ese ser alto Pasó entre los barroques Que están de protección Para los caballos Y checando pues Ninguna persona Por más delgada que esté Puede pasar entre sus barrones Pasaron los días Y el mismo compañero Decía que en las noches A altas horas de la madrugada Cuando él iba a dar sus rondines Veía a la misma persona Pero cuando llegaba a buscarlo No había nadie Un día A mí me tocó doblar turno Y en la madrugada Como eso de las 3, 3 y media Aproximadamente Nos avisan que uno de los ponis Andaba suelto Para que fuéramos a agarrarlo Y amarrarlo de nuevo Y como A la hora que yo me fui A dar el rondín Con mi compañero Se desamarró uno de los toros Pero dicen que se vio La misma persona de negro Cerca de los animales Minutos antes De que nos avisaran Que andaba suelto Pasaron las semanas Y se dio por terminada La feria Y nosotros Como guardia de seguridad Teníamos que dar salida A todos los comerciantes Que se pusieron Ahí En las instalaciones Y pues resulta Que el último día Que dimos servicio Ahí Estábamos mi prima y yo Y a todos los comerciantes En ese caso Los llamados gritones Se habían ido Entonces decidimos Irnos por toda la feria A tomarnos fotos De recuerdo En eso Yo me fui a tomar Una foto cerca De donde estaban Los caballos Debo recalcar Que ya no había Nadie Ni caballos Ni gente Tomé varias fotos Ahí en ese momento No me percaté Pero ya después De que chequeé Las fotos Detrás de mi Se veía la persona Del sexo masculino Muy alto Casi como de dos metros Y medio De cabello largo Negro Muy delgado Y su peculiar Vestimenta negra Checando con el compañero Que es el que veía A ese ser Nos dimos cuenta Que era el mismo Que se aparecía por ahí Y que nunca se dejaba ver Lo peor de todo Lo peor de todo esto Es que tenía Un aspecto horripilante Como cadavérico Y me veía fijamente Al mismo tiempo Me veía fijamente Al tiempo de ver Esta foto Se nos en hielo La sangre Y decidimos Guardar las fotos Como pruebas Pero por alguna Extraña razón Donde teníamos Las fotos guardadas Ya no se puede ver Se cuentan Muchas historias De este lugar Uno de los chavos Que trabaja En los juegos De la adversidad Nos comentó también Que años atrás Uno de los guardias Ajenos a nosotros Se colgó En un árbol Cerca de la puerta 3 Y que desde entonces De repente Se ve como una silueta De una cuerda negra Brota Como pueden observar Esta historia Realmente es Fascinante Para el ámbito paranormal Ya que es una anécdota Que nos hace llegar Un fan Y él es testigo De esto que sucedió En esas instalaciones De la FENAPO Aquí en San Luis Potosí Muy bien amigos Como pueden observar En esta noche Escuchamos historias Relatadas por los fans Hablamos con un seguidor También del canal Esperemos que les haya gustado Mucho esta nueva sección Este simplemente Es el comienzo De todo lo que se viene Esperen muchas más sorpresas De igual forma Vamos a estar reaccionando A videos En la siguiente sección Vamos a estar relatando Historias que no alcanzamos A contar en este En este video Para el siguiente Vamos a estar comunicando Nuevamente con ustedes Con alguno de ustedes Para que nos relate Sus historias En llamada telefónica Se vienen muchas sorpresas Este solamente es el comienzo Del podcast De Panor Ban Con el servidor Joshua Rodríguez Aquí les dejo El número de contacto Para que se ingresan Al grupo de Paranormal San Luis Mi número Mi redes sociales Para que me envíen mensajes Y subir las historias Videos, fotos Que ustedes nos gusten contar En el siguiente video Les recuerdo Todos los viernes A las 9 de la noche Se va a estar estrenando El video de la semana De esta nueva sección Así que apóyenos muchísimo Síguenos apoyando Suscríbanos al canal Vayan a la página De Facebook Colectivo Potosino Denle like Sigan compartiendo Todos los envivos Que hagamos Les comento Se van a estar estrenando Videos casi diarios Si acaso se van a descansar Dos días a la semana De alguna manera Vayan los días lunes A la página De Colectivo Potosino Ya que se va a estar Subiendo una transmisión Totalmente en vivo Para convivir con ustedes Los días martes Vayan al canal De César César Yaciel En Youtube Ya que va a estar Subiendo contenido extra Detrás de cámaras Y nuevas secciones Respecto al ámbito paranormal Vayan y suscríbanse a su canal Está como César Yaciel En Youtube Y van a ser los martes Los extremos de su canal A las 8 de la noche Los días miércoles Se va a hacer Una investigación Los días miércoles Se va a hacer un recorrido Con los integrantes De Panamal San Luis Renzo Al Barrera Y César Yaciel Los días jueves Van a ser en vivos Por parte del equipo De Panamal San Luis En ese caso Voy a ir a Renzo Al Barrera Y César Yaciel Para que estén apoyándonos Muchos Van a ser los en vivos Aquí en el canal A partir de las 10 de la noche Los días jueves Y como ya les mencioné Los días viernes Va a ser esta nueva sección El podcast de Panamal Para que estén apoyándonos Muchísimo Y nos ayuden a crecer Ya que todo lo que hemos logrado Es gracias a ustedes Y nos vemos a la próxima Mi nombre es Joshua Rodríguez Y esto es Panamal San Luis